Hola amigos, feliz comienzo del día jueves. El día de hoy está corriendo bastante aire por aquí. Como saben, pues estamos en estación de otoño. Y esto es pues otoño. El otoño aquí en España trae mucho viento, mucho aire. La caída de las hojas, así como ven, mira. Entonces, como yo en otros videos les comentaba, el otoño se nota bastante aquí en España. Porque, mira, en otras estaciones estas hojas no caen así. Pero mira cómo caen ahora. Mira, miren y escuchen el sonido de aire, amigos. Les dejo por aquí. ¿Veis? Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video